Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Después de un derrame cerebral. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero compartir con ustedes, para aquellos de ustedes que necesitan ayudar a un ser querido, alguien que ya ha sufrido un derrame cerebral, un abuelito, una mamá, un papá, alguien que necesita ayuda para saber cómo tener la mejor oportunidad de recuperarse de un derrame cerebral. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Lo primero que hay que saber es que el derrame cerebral ocurre en el centro de mando del cuerpo que por supuesto es el cerebro y ahí mismo está unido el sistema nervioso que controla todo en el cuerpo, pero el derrame cerebral ocurre porque una arteria se bloquea. Cuando se bloquea ya no hay oxígeno, cuando no hay oxígeno las células empiezan a morir, las células del cerebro, las neuronas que son las células del sistema nervioso del cerebro. Cuando empiezan a morir la reacción de las otras células del cuerpo es que disparan el sistema inmune del cerebro. Cuando se dispara el sistema inmune del cerebro, eso empieza a producir una sustancia que se llama glutamato. El glutamato es uno de los neurotransmisores principales del cerebro. Es necesario para vivir, es necesario para aprender, es necesario para estar despierto, pero cuando está en exceso excita tanto el sistema nervioso que lo destruye y básicamente la persona empieza a tener una degradación, la mayoría del derrame cerebral ocurre en el hemisferio izquierdo y por eso la persona empieza a perder la sensación y tiene efectos en el lado derecho de su cuerpo, el cuerpo como si estuviera dividido en dos partes ¿no? Entonces cuando hay un derrame cerebral la persona va a sentir debilidad, puede tener parálisis, pérdida de sensación sobre todo en el lado derecho, en el lado contrario donde fue el derrame cerebral, problemas para hablar y entender el lenguaje. Hay que evitar alimentos altos en glutamato, hay alimentos que de forma natural tienen glutamato, así que deben evitarse después de un derrame cerebral porque usted no quiere estimular más y excitar más eso porque entonces le recurre el derrame con más facilidad. Y los alimentos a evitar son alimentos curados, preservados, añejados como decir como el queso parmesano, el queso roquefort, todos esos alimentos que son así curados, preservados, chorizos, todo ese tipo de cosas que es preservada, añejada, fuera. Tiene que evitar la salsa soya que de forma natural contiene este glutamato, los hongos, las setas, altos en glutamato, los tomates, lo siento son altos en glutamato, excitan, el brócoli lo mismo, las arvejas o como le llaman chícharos o guisantes o pitipoas como le decimos acá en Puerto Rico, las nueces, el jugo de uva es alto en glutamato, los caldos de hueso, la carne que se cocina a fuego lento que entonces se concentran, terminan siendo altas en glutamato, la cebada que está en la cerveza, o sea no se dé la cerveza después de un derrame cerebral porque está metiéndole la cebada que es alta en glutamato, el gluten, el trigo debe evitar la caseína que es una de las proteínas de la leche. La leche tiene varias proteínas, por ejemplo los batidos de nosotros que yo uso en los NaturalSlim se basan con proteínas de suero de leche que llaman en inglés Whey, pero debe evitar la otra proteína que se llama caseína que es muy excitante ¿no? El MSG que es glutamato monosódico que es lo que le echan los chinos a la comida para realzar el sabor, cada vez que usted compra esos bloquecitos de vegetales y de carne que le dan para hacer sopas en su casa, todas esas sopas instantáneas, todo eso está lleno de MSG de glutamato monosódico que es un estimulante y es glutamato monosódico porque es glutamato, es eso mismo que excita el sistema. Entonces hay que evitar las purinas, todo lo que sea excitante al cuerpo hay que evitarlo porque usted no quiere trancar más la circulación, la carne roja, el cerdo, los camarones, la langosta, el pulpo, las anchoas, la espinaca, los espárragos, las setas y hongos que además de que tienen glutamato también tienen purina, hay que evitar eso. Ahora ¿Qué suplementos se deben usar? Pues los suplementos para ayudar a una recuperación de la parte cerebral y evitar que vuelva otro ataque cerebral es la vitamina C que en este caso tiene que conseguir la Buffer, Buffer quiere decir que viene preparada para que no cause estrés oxidativo, eso quiere decir que esa vitamina C viene preparada con magnesio, con calcio y con potasio que lo hace más alcalino y no es tan ácido. Así que tiene que usar vitamina C Buffer y usa mil miligramos 3 veces al día. Debe usar el citrato de magnesio, eso que nosotros llamamos aquí Magic Mag, pero el citrato de magnesio es el mejor que hay y lo usa a tolerancia, véase en los episodios de MetabolismoTV cómo encontrar la tolerancia del magnesio, cuánto tolera su cuerpo, el máximo que su cuerpo tolere. Vitamina E debe conseguir una vitamina E natural, la vitamina E, lo siento por la mayoría que venden en todo el mercado es artificial, es hecha de soya y cosas de esas. Hay una marca que si la consigues la mejor se llama Unique E, es carita pero es lo mejor que viene porque es una vitamina E natural completa, muy terapéutica y eso se usa en 800 unidades dos veces al día. Hay otro suplemento que es una hierba natural muy buena porque desinflama el cerebro que se llama Silimarin que se usa 200 miligramos dos veces al día y debe conseguir una multivitamina bien potente. Por ejemplo nosotros usamos en los NaturalSlim usamos una vitamina bien, bien potente que es un paquete que trae 8 cápsulas, 8 tabletas pero esto es como decir 25, 50 veces más potente que todo lo que hay en el mercado. Lo usamos porque la gente que viene a NaturalSlim viene con metabolismo lento, débil, cansado, arrastrando el cuerpo entonces tenemos que usar algo. Así que tiene que usted conseguir la vitamina más potente que usted consiga, para darle una oportunidad que es el cerebro que se reconstruya. Se recomienda la niacinamida, no la niacinamida, niacinamida de 100 miligramos dos veces al día. La niacinamida se ha encontrado que ayuda a abrir los capilares más pequeños para que haya circulación de sangre y oxígeno. Todas estas recomendaciones que les estoy dando las tengo por el beneficio que nos da el doctor que es uno de mis maestros, se llama el Dr. Russell Blaylock que es un neurocirujano americano muy reconocido y ha aprendido de todos estos temas con él. Puede usted también buscar el material del Dr. Blaylock y educarse sobre el tema porque es un tema como de un neurocirujano, de alguien que entiende cómo funcionan las partes del cerebro y las neuronas y demás. De todas maneras ahí lo tiene, se puede uno recuperar de un derrame cerebral y esto se los comento pues porque ustedes se lo merecen y porque la verdad siempre triunfa.